Hola, bienvenido a mi primer video de Roblox, sí, ya sé, el del banner ponía diciembre, pero lo solía cara y kill de... Bueno, ya, ahora nos vamos, estoy con MoneyBigPelly y toman red, sí, jaja Martina, Martina, déjame manejar No Oh, qué feo, no va a dejarle manejar, bueno, ya yo me voy a atrás Que le... ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Súbete! Martina, súbete rápido, vamos a morir Siéntate Ya vamos Un chancho volando chocando ¡Ah, no! Ya, dale, le di ya ¿Pero qué haces? Dale, dale, ahora Listo, esa va a ser la portada del video La tengo en la portada perfecta ahora ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El mejor video del mundo Sí, 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 cuando, 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 cuando este video tenga como un millán de visitas me vas a quedar como... ¿Por qué soy tan enana en el Roblox? Aprovecho ahora por darme visitas por eso Y así monetizo y así tengo dinero ¡Pum! AXE Y tengo el botón de factory Pero lleva mucho botiquín Mucha gente está ahí ¡Pum! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Tú te caías y salieron unas chispas ¡Agui! Tomás, no dispares que después nos caemos ¡Sí! ¡Disparan, disparan, disparan! ¿Qué quieres? ¡Que nos cagamos! ¡Pero tú también estás aquí! ¡Te vas a morir por eso! En este tren, p***o Yo no sé disparar esto No sé cómo se dispara, pero el otro... Pero ese rato está disparando ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡No se le hace de risa! ¡Eh, ya! ¡Ya muero! Yo no quiero molestar Yo quiero ir atrás ¡Déjenme ir atrás! ¡Déjenme ir! ¿Qué te admitió? ¿Qué dices? Explotó... Explotamos todos Le juro que esta vez no molestó No lo jura si lo dijo que se va a ir atrás Si quieren que no nos caigamos Y si nos caigamos es por su culpa ¿O por qué no le dieron like? ¡No! 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 Los que no se suscriben Perdón, si les sorprendí Después me van a afunar por lo que... ¡Tomas! ¡Te van a afunar por lo que dijiste! ¡Tomas, cuidado! ¡Anda, explotó! ¿Qué anda? ¡Vámonos de fiesta! ¡Llévenme, llévenme! Ya, bueno, mientras ustedes hacen sus cosas Yo voy a hacer otras cosas Yo conduzco esta vez ahora Ahora yo conduzco Ya, prende el motor Listo Espérense que yo voy al baño ¡Tomas, prende el motor! Va al baño Y estamos grabando un video Ya, bueno El filmuera va a poner la parte En la que se quitan los silencios incómodos ¡Argón! ¡Marcín! ¡Hagamos que simplemente la llamaron a herr! Bueno, ya, no importa Cuidado, 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 cuidado Martín, 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 Martín ¿Qué? 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 El primer video con tres personas Soy el primero que grabo, porque yo grabo un montón de videos y no... ¡Aaaaaaah! Nunca los subo Martín, Martín, esto va para el video ¿Qué? Ya, espera, espera Esto va para el video La gente se da cuenta que la Martín estaba caminando por ahí Martín, te vas a morir ahí, sale ahí Martín, la gente tampoco se dio cuenta que eructe Que literalmente era lo único que hizo eructe Ah, bueno, porque escucho la llamada Martina, ven Monipixpelu, ven Ahora estoy revelando los nombres O sea, literal, en mi primer video y estoy revelando los nombres Martín, ahora vamos a hacer que tengas millones de personas Espérate, espérate, espérate Que la Martina no se va a subir, responde Ya no importa, porque ya no está Chao, Martina Hola, Martina se salió de la llamada o algo así Ah, no se apagó el micrófono No, no, no está hablando Está escribiendo Ya, 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 ya A ver, espérate Martina, no me dejas ver, por favor, sal de ahí Sal de ahí No se ve ese Esto es un video para niños Bueno, no es para niños Tengo comentarios y Pese a mi comunidad Bueno, se murió Y se murió ¿Cuándo vamos a pasar de la recta y vamos a llegar a donde está la policía? Y se mató Y su barco le llamó Dispararon Martín, viene un auto Avísame Que fue, me llena, puedo poner la ñ Es mentira, claro que puedo poner la ñ Ya, me voy a lanzar del cuarto piso Martín, Martín, me dijiste que tu casa sale de dos pisos No, no sea mentira Sí, es cierto, mi casa es de dos pisos Ja, ja, toma eso en tu cara Tu casa es de un piso No, mi casa es de doce pisos No, pero ese es el piso Porque estamos tu departamento El departamento es tu casa Cuidado, 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 cuidado Un auto, ven para acá Auto, auto, ven Ahí está, va, 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 va Mira, voy a hacerle zumo aquí Mira, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah, la policía, Martín! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que te atrapa la policía! ¡La vecina! ¡Ayúdenme, Martín! Pero Tomás, se sacó a la vecina ¡Ah, ya nos murió! ¡Me hice un bugue incluso! Oye, vamos a morir Ya, ya fue Estamos muertos Están aquí solitas ¿Es en serio? ¡Ah, de verdad! Se me olvidó que tengo la poción Así que me voy ¡Adiós! ¡Ah, cómo no! Ahí tengo que ir Ya, Martín Mejor juguemos otra cosa Ya me voy Bueno, este fue el final del video Ja, ja, aquí estoy Bueno, adiós Me despido ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.